Osmar Ibarra Esta disfonea que yo tengo viene de años y cada vez era más disfónico hay un carcinoma de laringe me hicieron la biosea y dio carcinoma de cuerda vocales yo ya soy grande por irme dentro de dos días de dos meses de dos años, de dos siglos da lo mismo no quiero sufrir estar ahí sentado dos horas introduciendo quimio, que es terrible con el primer sorbo de agua de mar que tomé es increíble yo tengo el paco el pisema pulmonar obstructivo crónico parecía que se me había abierto las mosas de sales ahora mismo lo estoy haciendo aspiro por la nariz y va libre otra cosa mi cabeza desaparecía no sé qué decir porque y la llevó arriba creando células muertas una arriba de otra me desapareció mira te fuiste poniendo te fuiste poniendo sobre la cabeza o es solo por tomarla por tomar no te pusiste en el cuero cabelludo si ahora te cuento esperá acá vamos a ver a un cirujano que se lo saque ya tenía el turno para internarme en una operación yo dije mi señora está loco yo no voy no, no me empecé a poner sobre ese bultito no era bulto era como una caja de una lastimadura que era la mejor explicación me empecé a aplicar con los dedos no hay nada y acá acá tenía a la derecha todos los bultitos como de granitos que hubieran sido rascados y tenía en la carita ¿qué hago? casi todos los días no que pongo una pileta una parangana un simple vaso así de agua de mar pongo los dedos y un paso algo hay y yo a los que por primera vez escuchen esto les voy a decir algo ¿cuántas veces? vamos a los médicos por una dolencia cualquiera y nos dan una determinada medicina o medicamento no preguntamos nada tomamos nos va bien bárbaro nos va mal habrá que cambiar ¿por qué no probar el agua de mar? si mal no me va a hacer pruebo si me hace bien bárbaro no me hace nada una prueba más ¿qué diferencia de dos meses o cuarenta días a hoy me siento con plenitud? Osmar ¿cómo estás tomando bien? explícanos la manera de tomar el agua de mar tuya bueno soy muy buen paciente para los médicos para quien sea a la mañana me levanto de las lunas y me tomo medio vaso de agua de mar puro que creo que es hipertónica después si me si me acuerdo ah me tomo otro medio vasito eso es calculo que en la en el día debo estar tomando de tres cuartos de un litro a un litro de agua de mar tenía no era hipertenso pero por ahí las broncas con una levantada de de la presión sanguínea se elevaba tengo un aparato me compré ya hace como hace años me tomo una presión trece siete trece seis catorce ocho pero nunca superó eso casi anormales tres seis según el médico clínico que me entiende de año dice no pero está bárbaro de la de la hipertensión seguir tomando las pastillas sí sí algún día le voy a decir no porque tomo agua de mar otra también hace varios años una doctora cientista me descubrió que tenía algo de diabetes bueno la primera o remedio que me dio no me voy a contar el nombre ahora que tengo mucha memoria este pareció que me normalizaba bueno desde que me hago mejor dicho ingeniero agua de mar los análisis químicos y no ningún aparatito que los hay me da 0,06 0,06 cuando hasta 1,10 se considera que no soy diabético gracias yo a vos que por su intermedio puedo puede ser que llegara a que alguien tomara muy en serio esto está demostrado científicamente suerte a todos dios te bendiga a vos y a todos los que te han hecho igualmente gracias vamos para todos nos 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 nos